Hello people, bienvenidos a un vídeo de Never Use Yellow donde no vamos a hablar de teatro. Y es que sí, ya llega un punto en que ni para los introvertidos estar encerrado un mes es divertido, hace falta oxigenar un poco las ideas, oxigenar un poco los contenidos, ya seguramente hay millones de personas que te han recomendado películas, que te han recomendado series, pero no sé si alguien te ha recomendado discos conceptuales. Y no me refiero a o te recomiendo The Wall o te recomiendo Arto, que por cierto si no viste el vídeo sobre Antonín Arto que hice hace unos días, te recomiendo que lo veas. Y ya que estoy pasando el chivo, te recomiendo que me sigas en las redes sociales, está mi Twitter, mi cuenta de Instagram, la cuenta de Instagram de Never Use Yellow y también el canal de Never Use Purple, que es mi proyecto de música como solista porque yo también conformo parte de una banda llamada Gestos, pero Never Use Purple es un canal de YouTube donde subo música que hago yo solito, así que si la quieres ver, si quieres escuchar, está en la descripción. Como decía, te voy a recomendar tres discos conceptuales que en lo personal creo que es muy probable que no te hayan recomendado antes o que quizás el último capaz que no sepas que era un disco conceptual. Primero hay que entender que un disco conceptual es un álbum de música en el cual las canciones tienen o un tema en particular tratan de un tema en particular o también desarrollan a lo largo una historia o una trama. ¿Es en este sentido que podríamos decir que un disco conceptual se parece a una obra de teatro ya que en lugar de estar dividido por escenas está dividido en canciones? Puede ser. De hecho hay discos que suelen jugar con estos recursos, por ejemplo tenemos el 21st Century Breakdown de Green Day que está dividido en actos que supuestamente, bueno, eso es un guiño, tampoco es una obra de teatro. Pero el disco anterior de Green Day que también es un disco conceptual capaz que lo conozcan, American Idiot incluso ha inspirado un musical del mismo nombre por la historia que tiene el disco en todo su desarrollo. No obstante no son estos discos los que te voy a recomendar sino que intenté hacer una selección más o menos coherente de lo que a mí me parece que son cosas muy copadas para escuchar que son tanto en español como en inglés, como indie, como conocido, como de todo. Te puede gustar y seguramente aunque sea uno te va a gustar. Mi primera recomendación es la histeria argentina de la banda Científicos del Palo. ¿Por qué creo que te puede gustar? Porque es un recorrido cronológico desde 1806 hasta 2013 sobre la historia argentina con sus idas y vueltas, con sus presidentes, con sus conflictos. No, no, no. Es genial. A ver, disco conceptual de la historia argentina. Científicos del Palo es una banda de rock fusión que toma del folclore, del funk, del reggae y todo mezclado en una onda muy divididos incluso. Este disco para mí es muy especial por todo el trabajo que tiene de fondo, toda la información que recolecta, también la manera artística en la que está tratado el tema, la historia. No, no, no. Es genial. Es genial. Ya desde el primer tema todo está bien. Voy a mostrar un poco así para que lo vean. Está por un lado la letra y por otro lado el periodo histórico y bueno, las autoridades que estaban al mando en el momento que hace alusión la letra. Y así uno puede seguir tanto con los datos históricos e incluso tiene referencias. Cada frase importante más o menos uno tiene referencias acá, anota el pie, o acá sobre qué hace alusión específicamente tal parte de la letra. En fin, personalmente este disco me parece genial en cuanto a idea, en cuanto a concepto, en cuanto a ejecución, en cuanto a artística. Todo es sublime. Una súper recomendación para todos y todas que quieran ver algo muy interesante y algo muy bien hecho. Y por cierto, voy a dejar los links de Spotify, de los discos en la descripción, así también como las redes de las bandas que voy a estar nombrando. El segundo disco que quiero recomendar es un poco trampa porque no es un disco sino que son tres EP conceptuales que en Spotify figuran como un solo disco pero originalmente fueron concebidos como tres discos distintos. Dato para quien no sepa, ¿qué es un EP? Bueno, un EP significa Extended Play y se tiene entendido que es un disco que dura menos de 30 minutos. Ya de 30 minutos para adelante se tiene concebido que es como un LP, Long Play, que a eso sí lo podemos llamar álbum o disco. Los EP se suelen utilizar para lanzamientos informales como especiales acústicos o canciones que han quedado en un modo de demos, entonces es un poco para eso. Cuestión, que vengo a recomendar tres EP, Morning, Afternoon e Evening, todos de la banda Mae. Y sí, ya sé que Mae es un nombre muy choto para una banda pero de hecho es el acrónimo de Multisensory Aesthetic Experience, quiere decir Experiencia Estética Multisensorial. Así que bueno, es un nombre choto, chiquito o un nombre largo, pretencioso. Y esto lo digo junto con el amor que le tengo a la banda, porque yo gracias a estos EP es que yo descubrí a Mae y desde ahí no los pierdo de vista y trato de seguir cada cosa que hacen. Pero bueno, ¿por qué los EP son tan copados? ¿Por qué te los voy a recomendar? ¿Por qué Boquita es tan grande? Sucede lo siguiente, esta banda alternativa indie rock lanzó entre 2009 y 2011 Morning, Afternoon e Evening, traducido mañana, tarde y noche. Lo que hace especial a los temas de cada EP es que musicalmente te transmiten el espíritu del momento del día en que, bueno, están concebidos. Por ejemplo, la primera canción del EP de Morning, de la mañana, narra la historia de un chico que no puede dormir porque no puede escribir una canción. Va a caminar, se topa con un pescador y hablando con él, hablando del amor, de la vida, de muchas cosas, es que él obtiene material para terminar esa canción. Es una historia simplísima, pero como está hecha es hermoso, es muy lindo. Si sabes inglés, mejor, pero de todas formas es muy lindo poder escuchar más o menos cómo sonaría la mañana para esta banda. Y como este ejemplo también tenemos los segmentos instrumentales de cada EP, donde, por ejemplo, en Morning, a la mañana, el segmento instrumental se compone del canto de pájaros, del sonido de flautas, que nos teletransportan a una mañana de camping, donde uno está tomando un café, donde uno está preparándose para el día. Simplemente te transmite, te transmite eso de una manera increíble. Increíble. También está el caso del instrumental de afternoon, de la tarde, donde se compone de una guitarra acústica con un sonido de lluvia, que también apela mucho a la nostalgia. Te recuerda a esas tardes de otoño en el que empieza el frío y uno ya empieza a vestirse así, estaba dentro de casa. Ese tipo de emociones también maneja la música o por lo menos te puede llevar la música de estos EP. Por último, también está el ejemplo de La Noche, que utiliza mucho el piano, los efectos de delay, de reverb en la guitarra. Y lo más copado de estos temas, de estos EP, es que la música cumple su cometido. La música de Evening suena a la noche, la música de Morning suena a la mañana y la de Afternoon suena a la tarde. Es sencillamente genial. Yo recomiendo muchísimo escuchar cada EP en el momento del día que representa para una experiencia más íntima, más copada. Pero es solamente una sugerencia. A mí se ha ganado un lugar especial en mi corazón y en mi colección de recomendaciones por justamente esos motivos. Yo hasta el día de hoy no puedo escuchar los temas del Morning a la noche o de Afternoon a la mañana. Simplemente ya se ha quedado así conmigo. Y bueno, ojalá lo escuches y los puedas disfrutar con mucho cariño. El Mal Querer es el disco con el que Rosalía llegó a la industria de la música para hacer mierda todo, para mezclar flamenco con trap, con hip hop, con música alternativa. Y directamente se comió todo lo que estaba a su paso, pero no es por nada. Como dato muy copado que me gustaría compartir con ustedes y que no me la voy a aprender de memoria, así que lo voy a leer acá, voy a decir que El Mal Querer surgió como su tesis, un proyecto de final de carrera para completar el título superior de flamenco en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Y es que sí, es un disco conceptual inspirado en una novela anónima del siglo XIII llamada Flamenca y gira en torno al desarrollo de una relación tóxica. Incluso en el título de las canciones hay una aclaración de qué capítulo es en este recorrido cronológico de relación tóxica, violenta y, bueno, para nada recomendable para nadie. Y si todo esto no te parece lo suficientemente genial es porque no viste el apartado visual que tiene, que es súper simbólico, súper copado, súper bien hecho y nada, simplemente es todo lo que está bien. No puedo decir más. De hecho, si te animás a sumergirte en la teoría musical, te recomiendo este video de Jaime Altozano que durará 40 minutos pero no hay desperdicio, es simplemente genial lo que puede notar en la música de Rosalía y también destaca por qué se destaca Rosalía. ¿Por qué innova? ¿Por qué innova Rosalía? Dato de color, de color amarillo claramente. Bueno, sucede que Rosalía le ha respondido en historias de Instagram a Jaime Altozano acerca de su análisis y también lo puedes ver si querés en YouTube, debe estar por algún lado. Voy a dejar el link, voy a dejar el link, eso resuelve la vida de la gente. Y hasta acá, te dejo todos los links en la descripción y, bueno, espero que te haya gustado este video donde por primera vez no hablo de teatro, pero nada, me parece que Never Use Yellow se lo puede permitir y además estamos en una situación donde las excepciones pueden ser incluso positivas. ¿No? Por las dudas, el próximo video sí va a ser sobre teatro y para verlo vas a tener que suscribirte si no estás suscripto, si estás suscripto puedes activar la campana, puedes seguirme en las redes, puedes hacer muchas cosas e incluso también puedes compartir este video y otros que tenemos en el canal para que, bueno, el teatro también se dé a conocer un poquito más allá de las tablas. Así que, bueno, muchas gracias por ver, si te gustó lo que recomendé puedes dejarlo en los comentarios porque me gustaría saber qué piensan. Acordate que en el teatro Never Use Yellow y nos vemos en el próximo video.